No me conformo con las migas, me conformaré cuando estés rompiendo las tarimas Tú abajo y yo encima, siempre lo mismo, así es mi vida Ya tú me ves que por dentro algo no va bien, soy como el trueno que se oye y que se deja ver Más pegado que todos ustedes, eso ya lo sé, a más dolores, más canciones que les voy a hacer Al menos me quito lo malo, lo hago por placer, tú cuéntame lo que gana y te diré por qué A la gente hoy en día mueve el interés, enciende tus radares broker Yo ya le estoy diciendo que me deje en paz, que ya pagué mis deudas, que los deje estar Que todo fue bonito pero se jodió, al final solo queda la obsesión Tú me miras y yo te miro, pero recuerda, todo se olvida, sigue tu vida Acostumbrado a saltar sin paracaídas, me encanta el peligro, en la cabeza ruina Y qué quieres que le haga si es lo que me gusta, disfrutar del dolor, notar la puñalada Qué más me da si mi corazón no da pa' más, si la mala sangre y hasta heredad Sí, ja, que le follen a mi padre, ja, sí, ja, pero no al de verdad Yo sigo aquí fluyendo porque tengo estilo, si no te gusta ya conoces el camino Yo no vengo a complacer a nadie, primo, solo vengo a luchar por lo que es mío A veces loco, otras canallas, unas me pierdo, otras me fallan, qué más me da Si al final quién se queda porque todo da, si al final el que se marcha es que no vale nada Ja, ja, sí, 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 tú piénsalo, a mí es que no me la van a pegar Así que actúa, hazlo tú mismo, sí, ja, ja, sí A veces he pensado en dejarlo todo, pero que va, la música me está dando la razón Me dice sigue, que si sigue puede ser mejor, así que no voy a parar con esto maricón Estoy dispuesto y si quiero yo te vendo el show, esto no es drama, solamente es ciencia ficción Es esa ciencia que si quiero me lo follo todo, tú dame el micro que pa' esto nació cabrón Ja, ja, yeah Que pa' esto nació cabrón Ja, yeah, ja Tú me miras y yo te miro, pero recuerda, todo se olvida, sigue tu vida Acostumbrado a saltar sin paracaídas, me encanta el peligro, en mi cabeza ruina Mal de altura, rego, ja, aquí con el Clay, sí, el puto Love, sí, 2019, tómalo, ja Chau, 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 chau Gracias por ver el video.